¡Hola! Hoy en Dos Rombos os enseñaré una receta que desde hoy será muy habitual en tu casa. Pollo pizzaiola sobre cama de patatas. Nos quedará una carne jugosa con sabor a pizza que encantará a mayores y a niños y que se cocina especialmente bien en el robot de cocina MyCookTouch aprovechando su cocina por niveles, gastando menos energía y mucho menos tiempo. Con las cantidades que vamos a ver da para cuatro personas sobradamente y bueno, ¿qué queréis que os diga? Que estoy enamoradísimo de esta receta y de mi MyCookTouch. Antes de seguir me gustaría compartir contigo que si buscas comprarte un robot de cocina como este, como el MyCookTouch, puedes hacerlo con un gran descuento de precio usando mi enlace que te llevará a la página web oficial de MyCook. Tan solo tienes que hacerlo entrando desde el enlace que te dejo abajo en la cajita de información de este vídeo. Al pulsar sobre ese enlace de la oferta se te aplicará un descuento automático. También te digo que esto es solamente para unas pocas unidades disponibles para mi canal de Dos Rombos, así que míralo ya mismo para no perdértelo. Por cierto que esta receta ya la he publicado también en la comunidad del Club MyCook, por lo que puedes verla y guardártela en su aplicación del móvil. Se llama Pollo a la Pizzayola sobre cama de patatas. También la tienes en mi página web de dosrombosenlacocina.com y comentarte que si quieres además ya puedes unirte a mi canal en Telegram para enterarte antes que nadie de todos los vídeos que suba al canal. Y ahora sí, veamos cómo hacer este fabuloso Pollo a la Pizzayola con patatas con el robot MyCookTouch. Y los ingredientes que usaremos serán un kilo de tomate triturado natural de lata, una cebolla, un diente de ajo, una cucharadita de sal, una pizca de pimienta, dos patatas, ocho contramuslos de pollo sin piel ni hueso, 100 gramos de queso mozzarella rallado, una bola de queso mozzarella, un tomate que sea así grandecito y una pizca de orégano seco. Lo primero de todo será preparar la cebolla que la habremos pelado y cortado en cuartos. La pondremos dentro de la jarra junto a un diente de ajo, ya que ahora lo que vamos a hacer es pocharlo todo. Pondremos aproximadamente un poquito más de medio cubilete de aceite, lo que son unos 60 o 65 mililitros, eso es, pero bueno, ya sabéis que con el cubilete de la MyCook nos ayuda mucho a hacer la medición. Lo ponemos dentro de la jarra y la taparemos. Eso es, la anclamos bien en su seguro, pondremos dentro de la tapadera el cubilete y ahora pues simplemente seleccionaremos 3 minutos a 110 grados y usaremos la velocidad S de sofrito, que ya sabéis que es la velocidad que va cortando los alimentos mientras que los sofríe. Y por si no lo sabías, esta función de sofrito es única de la MyCook y la verdad es que es una maravilla porque deja los sofritos perfectos. Aquí os enseño más de cerca cómo lo hace. Bueno, y el robot ya me está avisando de que ha terminado este paso. Le damos a la tecla de confirmar y abrimos para comprobar cómo nos ha sofrito la cebollita y el ajo. Bueno, vemos que está perfecto. Añadiremos ahora el contenido de toda una lata de tomate natural triturado. Eso es, lo ponemos tal cual dentro de la jarra del robot. Le podemos poner un poquito de pimienta, taparemos con su tapadera, anclamos la jarra y ahora seleccionaremos 5 minutos a 120 grados en velocidad 2. Dejaremos que el robot trabaje por nosotros y lo que haremos ahora será ir preparando las patatas, que serán como la guarnición de esta receta. Bueno, las pelaremos, lo mejor es con un pelador. Yo aquí he usado dos patatas grandecitas y luego una vez peladas, pues las cortaremos en rodajas bastante grandes y gruesas, como de un centímetro más o menos. Vamos a ver, os enseño una de cerca, vale, para que las veáis bien. Bueno, y con esto, pues iremos montando lo que son los niveles de la vaporera. Entonces, tenemos la vaporera y en la parte inferior será donde coloquemos las patatas. Las pondremos repartidas por toda ella e intentando que algunos de los agujeritos queden libres para que dejemos sacar o subir el vapor hacia arriba. Esto es importante para que se nos cocine también el segundo nivel. Como veis, las he colocado así, un poco apiladas, para que dejen pasar el vapor. Colocamos ahora la bandejita superior, la que es más plana y de color negro. Y es en esta donde colocaremos la carne del pollo, los contramuslos, que como os dije, pues el mejor que sean sin piel y sin hueso. Así pues tendremos menos grasa y quedarán mejor. Taparemos la vaporera y la dejamos aquí, porque ahora vamos a comprobar cómo ha iniciado un poco el proceso de freír el tomate. No lo ha frito del todo, simplemente lo hemos calentado en esos 5 minutos. Pero ahora colocaremos encima la vaporera en lugar de la tapadera de la jarra, para usar ese vapor de freír el tomate, para que se nos cocine pues todo lo que hemos puesto arriba. Así que seleccionamos 20 minutos a 120 grados y en velocidad 2. Y cuando pasen los 20 minutos podemos abrir y añadirle un poquito de azúcar al tomate, como media cucharada. De esta forma le quitaremos la acidez y será mucho más digestible. Comprobemos cómo ha quedado la carne de la vaporera. La verdad es que queda súper súper bien y las patatas pues también quedan en su punto. Aquí os enseño una de cerca, pero la verdad es que es un método genial para cocinar este tipo de platos. Y ahora montemos lo que es el plato en una bandeja grande de horno. Pondremos unas gotas de aceite y pincelamos la base de esta bandeja. Comenzaremos poniendo las rodajas de patata que se ha cocido en la vaporera. Les pondremos un poquito de sal. Y ahora seguiremos armando, poniendo encima los contramuslos de pollo. Lo repartimos bien por toda la bandeja. Eso es. Y ahora pues bueno, ponemos también un poquito de sal sobre la carne. Y iremos añadiendo la salsa de tomate frito casero que hemos hecho en la jarra. La repartimos por toda la bandeja. Y ahora pues pondremos por encima el queso mozzarella rallado. Aquí pues bueno, ponemos la cantidad que queramos, la que nos guste. Y pondremos también unas rodajas de tomate natural repartidas por toda la superficie junto a la bola de mozzarella que habremos cortado en rodajas grandes. Esparcimos un poco de orégano seco por encima. Y ya lo tenemos listo para llevar al horno y gratinarlo un poquito para que se nos dore por encima. Y bueno, en mi horno por ejemplo yo lo he dejado unos 12 o 15 minutos aproximadamente. Pero esto dependerá del tuyo. Cuando veamos que ya se nos ha gratinado, pues ya tendremos el plato de pollo a la pizzaiola listo para servir en los platos. Y bueno, la verdad es que es una maravilla que tienes que probar bien pronto. Y veamos aquí más de cerca dándole un corte porque quiero que veáis lo bien que quedan las patatas en su punto. Es como una cosa increíble. Fíjate que maravilla. Aparte de la combinación de sabores, es fabulosa. Queda la patata perfecta, blandita, pero tampoco se deshace. Fíjate. Y el pollo pues queda muy muy jugoso. Y es lo que ocurre cuando cocinamos carnes al vapor. El pollo queda estupendo. Blandito, como con más sabor. La verdad es que es muy 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 recomendable hacer este tipo de cosas en un robot como el MyCook. Bien, espero que te haya gustado esta receta para nuestra MyCook y que si la pruebas, por favor, me dejes un comentario. Y nos vemos con más recetas como esta para tu robot de cocina en unos días. Aquí en Dos Rombos, en tu canal de la cocina práctica. Cuídate mucho. Si te ha gustado este vídeo, por favor, suscríbete a este canal de Dos Rombos en la cocina. Sígueme también en Facebook en el grupo Cocinando con Fon. En Instagram como Dos Rombos en la cocina. Y descubre el blog MyCocinaSaludable.com ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.